El evento del cuarto viernes de Ceylon Springs del 25 de agosto ha sido cancelado debido a la ola de calor, pero el calor no detiene el concierto tardío de Brickfields a las 7 y media de la noche en el anfiteatro Chattaquil, según un comunicado de prensa. El concierto tendrá abundante agua disponible para que los asistentes se mantengan hidratados. Puede encontrar más información sobre eventos futuros en las páginas de Ceylon Springs, así que a participar.